La venta de terrenos y la construcción de casas y quintas avanzan sin freno en la Huasteca. Pese a que en el año 2000 el parque se convirtió en área natural protegida para preservarlo de la voracidad de constructores, el decreto se quedó en el tintero. Una solicitud de información por transparencia a la Profepa arrojó que del 2014 a octubre del 2021 fueron 81 las denuncias recibidas por conductas que infrige la ley en esa área natural protegida. Tan solo en los primeros 10 meses del año pasado fueron 31 las denuncias, el triple de las 10 presentadas durante todo el 2020. A esto se suma que del 2015 al 2021 se hicieron 78 visitas de inspección a predios de la zona que se encuentran en el Parque Nacional Cumbres. Pese a esto, las edificaciones siguen en pie y en tan solo tres años arrasaron con el 34% de las áreas verdes del parque. Esta afectación es la que arrojan estimaciones a partir de imágenes satelitales captadas en diciembre del 2018 y febrero del 2022. De acuerdo con la imagen del 2018, la cobertura vegetal en el Parque La Huasteca era de 8.694 hectáreas en ese entonces, mientras que en febrero del 2022 era de 5.735 hectáreas. Es decir, en 38 meses se perdieron 2.914 hectáreas que equivalen a casi 31 veces el campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León o 20 veces la extensión del Parque Fundidora. Aún así, el decreto prohíbe explícitamente el desarrollo de infraestructura y construcciones que no estén relacionadas a la vocación del parque y no se permite la autorización de asentamientos humanos permanentes ni de tipo residencial. Como muestra, el 17 de marzo del 2021, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo para suspender, clausurar y hasta demoler asentamientos irregulares y detuvieron trabajos en nueve predios, colocando sellos y listones. Para el 18 de abril del 2021, las construcciones frenadas por la autoridad ya no tenían los sellos de clausura colocados. El 10 de enero y el 21 de febrero de este año se realizaron nuevas visitas a la Huasteca y se constató que algunos de estos predios siguen con trabajos de construcción. Incluso una edificación pactada para demolición, según la Profepa, sigue en pie. Al responder a una solicitud sobre la cantidad de permisos de construcción otorgados en la Huasteca, el municipio de Santa Catarina argumentó que, por tratarse de un área federal protegida, está incapacitado para regular las construcciones. Sin embargo, especialistas reiteran que todas las licencias de construcción, fraccionamiento y parcelación son competencia municipal. Y es que no solo pequeños asentamientos ilegales se pueden visualizar en terrenos de la Huasteca. Esta zona es un foco de atención para quienes quieren desarrollar grandes proyectos por el valor de la tierra. Estos terrenos pueden costar cerca de mil dólares por metro cuadrado. En un recorrido hecho el 10 de enero, se constató que en la comunidad de Guitarritas hay más de cinco edificaciones en proceso. Ahí se puede observar maquinaria, grandes cantidades de materiales de construcción y personal trabajando. Como ejemplo, una construcción en la que aún se hacen labores de mejora, se pudo constatar que la medida del terreno es de aproximadamente 7.980 metros cuadrados. Una propiedad con esta superficie podría evaluarse en 30 millones de pesos, de acuerdo con Edith Domínguez, expresidenta del Colegio de Evaluadores de Nuevo León. Otro ejemplo es el de una quinta ubicada dentro del parque, a 1.85 kilómetros de El Nido de los Aguiluchos y a 10 minutos de la presa Rompepicos, que se ofrece en 8.300 pesos la noche, de acuerdo con una plataforma de renta de propiedades. En distintos puntos, adentrándose a las partes laterales de la carretera a la presa Rompepicos, hay propiedades ya construidas y otras en edificación, que cuentan incluso con diseños arquitectónicos modernos y que a simple vista sus acabados son de una gama media alta a una gama de lujo. Ante el avance de los desarrollos urbanos ahí, especialistas, organismos y políticos han pedido que ya se cuente con el plan de manejo del Parque Nacional Cumbres. Este plan está a cargo de la Semarnat y fue en octubre del 2020 cuando su plazo para estar listo se cumplió. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el documento ya lo tiene la Semarnat, pero todavía no ha sido emitido. Especialistas señalan que este documento es necesario para permitir que la autoridad actúe con mayor certidumbre jurídica.